¡Venga, venchelo! ¡Venga! ¡Venga, venchelo! ¡Claro! ¡Claro! Ahora intenténgalo, uno, dos. ¡Claro, Molina! Está solo Molina para la también. ¿Bien? No, cometa hasta allá, Chelo. ¡Páralo! ¡Claro! 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 Cambió. Tiene los dos, en la presión, muy bien. Bien charal, bien joder. ¡Muy a abajo! Venga, mucha movilidad, mucha movilidad. ¿Entiende? Movilidad, si me posiciono, me muevo en posición. ¡Fuego! ¡Ahora, fuerte el valor! Siga, síguese con el molino No se entiende en ningún momento Un más Dos, dos, tres Claro, ahí está, tiene esa molina también Otra vez Perfecto, pollo